Algunos no están entendiendo lo que está pasando con la financiación irregular de la campaña del presidente. Número 1. Aparece el famoso escándalo de la picota, donde el hermano del señor presidente, junto con el actual comisionado de paz, visitaron las cárceles de Colombia. Incluso fueron senadoras o senadores del pacto histórico hoy en él. Le dijeron a todos los bandidos que si el presidente Petro ganaba, iba a haber un plan de amnistía total. Fue una forma indirecta de ir a pedir apoyos políticos. Pidieron apoyos políticos a cambio de impunidad. Primero hay que recordar que la revista Alternativa sacó una investigación donde muestra la asombrosa similitud entre el proyecto de sometimiento que radicó el gobierno y el proyecto que escribieron en la cárcel de Itagüí, los criminales, para que los liberaran. Fíjese cómo las cosas empiezan a cerrar. Gustavo Oliver, el hijo predilecto del presidente, fue a Córdoba, allá donde decía que había panamilitares a reunirse y hacer campaña con el grupo político del Gordo García. ¿Quién es el Gordo García? Acuérdenlo. Y el Gordo García fue visitado en estas visitas del Pacto de la Picota. Y claro que en la campaña sabían, aquí está el video donde aparece el senador Roy Barreras. El Consejo Nacional Electoral le abre investigación a la campaña Petro Presidente, cuyo gerente, entre otras cosas, es el hoy gerente de Ecopetrol, el señor Roy. El hecho es que el Consejo Nacional Electoral, según los medios de comunicación, encontró o presuntamente encontró tres conductas para investigar. La primera, la utilización de dineros en efectivo. La segunda, la utilización de la cuenta personal del señor Roy para mover recursos de campaña. Y la tercera, la utilización de empresas fantasma o fachada para justificar dineros en efectivo. ¿De dónde venían esos dineros? Nos preguntábamos en aquel entonces. Y apareció un elemento sumamente grave, que fue la investigación que hizo la silla vacía. Una investigación que mostraba que ese ejército, ¿se acuerdan de las noticias del ejército de testigos que tuvo el pacto histórico al que le atribuyeron la facultad de que no le robaran las elecciones? Pues resulta que el ejército que cuidó las elecciones era pagado en efectivo y sin reportar en campaña. Este proceso lo manegó el famoso asesor español, el que está acusado en España por corrupción, Javier Vendrén, que entre otras cosas, dijo que él había hecho todo el proceso y había cobrado con factura por eso a la campaña. Tampoco aparecen las cuentas de Javier Vendrén en la campaña. Mejor dicho, ¿cómo le pagaron? ¿Con qué plata? También fue efectivo. ¿Quién se las entregó? Luego aparece Dave Vázquez. Aparece en una entrevista en semana contando que el hijo del presidente estaba recibiendo multimillonario recursos en efectivo con destino a la campaña. Eran bolsadas de dinero, millones y millones de pesos. Bueno, bolsadas, pues digamos que sí. Y la excusa que nos sacaron fue, primero, el presidente Petro no sabía y segundo, la plata nunca llegó a la campaña porque el hijo de Petro se la robó. El hecho es que el hijo del presidente sí recibió la plata de varios personajes muy complicados. Sí recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, Gabriel Ilzaca Acosta, Oscar Gamache. El hombre malvuelo estuvo extraditado en los Estados Unidos por 18 años, precisamente por crímenes relacionados con el narcotráfico. En el 2021 volvió a Colombia y no perdió el tiempo porque en el 2022 ya estaba financiando la campaña de Gustavo Petro a través de su hijo Nicolás Petro. Y vale recordar que todo el mundo lo vio en esa famosa fiesta del Hotel Las Américas en Cartagena y hoy está de candidato a la alcaldía de Maicao. ¿Quién sabe si también va a ganar? Nicolás Petro también recibió plata de Gabriel, el hijo del Turco Isaac, que es un personaje bien cuestionado, metido en contratos gigantescos de alumbrado, pero sobre todo procesado por financiar los rastrojos, gente buena y además por concierto para delinquir y homicidio. Oscar Camacho. Lo buscamos por internet, pero no aparece nada. Ojalá alguien nos cuente quién es el famoso Oscar Camacho que daba dineros en efectivo. Y aparece un chat de Day Vásquez, la exesposa del hijo del presidente, que dice que Euclides Torres financió toda la campaña de Petro presidente. Según el cruce de mensajes entre Day Suris y Michelle, Euclides participa en reuniones y estaba muy activo. Incluso en uno de los mensajes se refiere que fue quien financió la campaña y Euclides fue quien financió toda la campaña. Así que lo que ellos midan se lo da corriente. Euclides Torres es el que denominan el Clan Torres. Son contratistas de alumbrado público en varias regiones de Colombia. Tienen muchos vínculos con la política y con la financiación. Y lo que es interesante es que en los videos de la celebración privada, donde el presidente Petro celebra ser elegido, ahí estaba este señor Torres. Y ojo, porque también en los audios de Benedetti con Laura Saravia aparece mencionado Euclides Torres, el mismo al que estamos hablando, y aparece mencionado como financiador de la campaña. Y el otro que aparece mencionado es otro contratista del Estado, actualmente con más de 40 contratos activos, un mega contratista en el Meta, Juan Manuel Sarmiento. Le dicen que no solamente hace viviendas de interés social, sino también vías. Mejor dicho, financiaron también los contratistas del Estado. Y lo que se dice es que fue él quien le entregó a Nicolás Petro la famosa y grandísima camioneta Tajaue. Aparece también mencionado como aportante a esta campaña Máximo Noriega, que fue director del fondo de vigilancia en la alcaldía de Gustavo Petro y también director de una cosa de acción cívica con acciones comunales. Máximo Noriega iba a ser el candidato del pacto histórico a la gobernación. Con todo este escándalo le quitan el aval, pero él lanza a su señor. Y hay un tercer elemento que no podemos olvidar, que son los audios del ex embajador Benedetti hablando con la jefa de gabinete Laura Sarabino. Benedetti dice muchas cosas en esos audios, pero una de las preguntas interesantes es que Vicky Dávila le pregunta a Benedetti quién dio la plata. Y él se hace loco, dice yo tengo indicios por lo de Nicolás Petro. Y lo que es claro de los videos que filtraron de la campaña de Petro es que la campaña del Atlántico la manejaban dos personas, Nicolás Petro, el hijo, y Armando Benedetti, la mano derecha. Y acuérdense de este video de Roy Barreras donde hablaba precisamente de las empresas de Giro. Sin embargo, las donaciones de esas empresas no aparecen. Y lo que estaba pasando es que iban a dejar a Nicolás Petro como responsable de todo, solito. Era Nicolás Petro el que estuvo consiguiendo como loco plata para financiar la campaña de su papá a espaldas de todo. Sin embargo, es muy claro que Nicolás Petro no se iba a ir sin decir la verdad. Porque cuando uno lo dejan solo, empiezan a salir los mensajes. El presidente Petro dice que no sabía y nos quieren embarcar en esta diatriba de si si sabía o no sabía. Yo ya me vi esa película y esa creo que no es el debate. Esto sin contar la avioneta que cayó en Providencia, la que le atribuyeron a Alejandra Escarata y su esposo que nada tenían que ver. Esto tenía que ver más bien con este personaje que era precisamente el piloto de Gustavo Petro. Ahí están los pagos que le hizo Gustavo Petro por más de 5 mil millones en el pacto histórico por haberlos movilizado. Y esto tiene mucho que ver también con Sadi y algunos viajes que se estaban haciendo a Venezuela. Valdría la pena que las autoridades incorporen el tema que tiene que ver con esta avioneta, con esos viajes a Venezuela y sobre todo con de dónde salía tanto efectivo. La actitud de los petristas la podemos dividir en dos. Los que han salido a rechazar el ingreso de dineros ilícitos y los que han salido a decir que no hay pruebas. Aquí les estamos haciendo una larga lista de todo lo que sucedió. No ha habido dinero ilegal en la campaña. La responsabilidad política no es si uno sabe o no sabe con qué dinero se financia en su campaña. Si todos los demás en la campaña conspiran para elegirlo a uno en contra de lo que uno quiere. La verdad es que la responsabilidad política tiene que ir más allá. La responsabilidad de un presidente es Colombia. Tiene que ser Colombia. Y el señor presidente hoy tiene que ponerse a pensar si va a poder gobernar, si va a poder mantener la legitimidad de su gobierno. Porque no puede ser que gastemos tres años que todavía le queda en decidir si fue a sus espaldas o fue de frente. Si sabía o no sabía. Y que todo el potencial político y todo el país ahora esté dedicado a una discusión absolutamente inocua para los problemas de hambre que tiene el país, para los problemas de abandono, para los problemas de inseguridad que están atormentando a los colombianos. Al presidente un mensaje claro. Ponga por encima a Colombia. Lo que tiene que hacer es reflexionar en torno a qué es lo que le conviene a este país. No a su gobierno. No a sus amigos. No a su campaña. Sino a todos los colombianos. Que de los dineros que recibimos, Taisui y yo, ni mi papá, ni el gerente de la campaña de Ricardo Urrón sabían de esos recursos. Sabían que nosotros recibíamos esos aportes. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.